Vis a Vis es una serie española ambientada en una prisión y es una que ha tenido mucho éxito en la plataforma de Netflix. Se estrenó el 20 de abril del 2015 y cuenta con cuatro temporadas, pero recientemente la serie estrenó Vis a Vis el Oasis. Esta serie cuenta con un gran elenco y como siempre nos preguntamos cómo es la vida amorosa de los actores. Hoy te voy a presentar las parejas de Vis a Vis en la vida real. Maggie Sivantos. Nació el 28 de diciembre en Málaga, España. Tiene 35 años y es quien interpreta a Macarena. En una entrevista, Maggie dijo que ha tenido dos relaciones donde se entregó mucho y que se ha enamorado hasta perder la cabeza, pero que ahora entiende el amor de otra manera. Mencionó, amar en equipo me parece más sano. Con los años voy sabiendo que quiero y sobre todo que no quiero en la vida. No sabemos de quién estaba hablando la actriz en específico, pero parece que ha tenido algunas decepciones. La actriz no ha comentado recientemente sobre su vida personal. Sin embargo, Maggie publicó hace poco en su Instagram una foto donde se encuentra con un chico que quizás pueda ser su pareja. Berta Vázquez. Nació el 28 de marzo en Ucrania, tiene 28 años y mide 5'7 y es la que le da vida al personaje de Estefanía o Rizos. Berta, quien saltó a la fama tras participar en la película Palmeras en la nieve, se dice que mantuvo una relación sentimental con Mario Casas, con el que compartía protagonismo en dicho filme. También algunas fuentes indican que estuvo relacionada con este rapero al que acudió al Festival Primavera Sound de Barcelona. Sin embargo, ninguna de las dos relaciones anteriores han sido negadas o confirmadas. Actualmente se dice que Berta, tras estar un tiempo soltera, ha vuelto a encontrar el amor en brazos del diseñador Pablo Limón. Y lejos de ocultarlo, la actriz de Vis a Vis ha decidido gritarlo a los cuatro vientos. Hace poco tiempo compartió con sus fanáticos una fotografía junto a él, acompañada del mensaje, Te llamo cuando te echo de menos. Ahora la pareja ha sido fotografiada compartiendo un romántico paseo por Madrid. Cogidos de la mano y derrochando complicidad, la pareja no dudó en besarse en público, dejando claro el buen momento por el que atraviesa su relación. Marta Aledo Nació en Madrid, España, tiene 42 años y es la que hace el papel de Teresa González, conocida como Tere. Es licenciada en imagen y sonido y completó su formación académica con varios cursos de danza e interpretación. Después de debutar como actriz en televisión en 1997, también se dejó ver en series de gran audiencia en la televisión española. Según lo que se puede ver en su Instagram, tiene algunas imágenes con un hombre que muchos dicen que puede ser su esposo y en esa misma foto aparece una niña que pudiera ser su hija o algún pariente. En realidad, la actriz mantiene muy reservado su vida personal. Roberto Enríquez Nació en Favero, España, el 20 de enero, tiene 52 años y es el que interpreta a Fabio. Actualmente no se le conoce un amor, pero sí dos amores. Y es que el actor no ha dicho que esté en una relación, pero sí está muy enamorado de sus dos hijos. Sus dos amores tienen el nombre de Manuel y Martina, que son sus dos hijos mellizos. Su deseo de ser padre le llevó a la opción de la paternidad a través de un vientre de alquiler en la India. Este actor es discreto y muy reservado en sus relaciones privadas. Pocas veces habla de su familia y no le gusta que le fotografíen con sus hijos. Actualmente no se conoce alguna relación sentimental. Edgar Vitorrino Nació el 10 de junio en Barranquilla, Colombia, tiene 32 años y mide 6 pies. Aunque sabemos que este actor solo salió muy poco en la serie, muchos fanáticos le han dado curiosidad su participación. Este chico una vez comentó, Puedo decir que alguna vez me he enamorado de chicos, no hemos llegado a tener relaciones, pero sí me he enamorado de ellos. Y ha sido muy bonito, hemos compartido cosas muy íntimas. Dijo que se ha enamorado de chicos sin pensar en nada más. En otras palabras, él ha dejado muy claro que le gustan las chicas, pero que también le gustan los chicos. Fue novio de Majida Isa, pero luego de un tiempo terminaron su relación. Reveló en una entrevista que no puede estar solo con una persona y confesó que sí ha sido infiel. Y que reconoce que no puede ser fiel porque físicamente se le hace muy difícil. En el 2019, Edgar fue sorprendido al lado de Nati Ortiz, la expareja de Andrés Fierro. Actualmente, ella puede ser su compañera sentimental. Georgina Amorós. Nació en Barcelona, España, el 30 de abril. Tiene 22 años y mide 5'3". Y es la que le da vida al personaje de Fátima. Aunque esta chica trata de esconderlo y hacerlo pasar por una hermosa amistad, las fotos lo dicen todo. En esta cuarentena impuesta, prácticamente a nivel mundial, la actriz está pasando sus semanas con el productor Diego Betancourt. Por aquí estamos bien, gracias. Escribió en su Instagram junto a Diego. Aunque nunca ha confirmado nada sobre su relación, las fotos en las redes sociales revelan otra cosa. Nayua Nimri. Nació el 14 de febrero en Pamplona, España. Tiene 48 años y es la que interpreta a Zulema Zahir. Además de actuar, también es cantante. Fue la esposa de Daniel Calparsoro, director de la película Salto Vacío. Se dice que estuvieron casados por 5 años aproximadamente y luego se divorciaron. Según algunas fuentes, actualmente tiene una relación con el representante de actores, Antonio Rubial. Nayua tiene un hijo llamado Teo, que por cierto sigue los pasos artísticos de su madre. Ella comentó en una entrevista que estuvo como 4 años inactiva de la actuación porque se dedicó a cuidar a su hijo y luego de eso retomó su carrera actoral. Alba Flores. Nació el 27 de octubre en Madrid, España. Tiene 33 años, mide 5'9 y es la que hace el papel de Sarai Vargas. Aunque Alba Flores nunca habla de su vida privada y siempre se redirige a las entrevistas, al terreno laboral, ella no se esconde. Pasea de la mano de su chica por las calles de Madrid y por los eventos que haga falta, como lo hacía con su expareja la cantante Ondina Maldonado. Los fanáticos de Alba Flores recuerdan sus fotografías junto a una misteriosa mujer. Fue hace 4 años cuando la actriz se le vio con una joven paseando por las calles de Madrid. Las fotos difundidas por la revista ¿Qué me dices? indicaron que era una amiga. Sin embargo, el beso en la boca que dio la actriz llevó a pensar a sus seguidores que se trataría de su pareja. Cuando se terminaban las grabaciones de La Casa de Papel 4, Úrsula y Alba hicieron un video donde Alba le pide un beso a su compañera y ella le da un beso. Luego de este video, muchos fanáticos pensaron que ellas tenían una relación, pero luego todo se aclaró y solo son muy buenas amigas. Además, se dice que Úrsula tiene su pareja. Hasta el momento no se sabe con seguridad cuál es la pareja de Alba Flores, pero se sospecha que es la chica que se encuentra en estas fotos. Si quieres desbloquear todo el contenido de Netflix para que no te pierdas tus series favoritas, te invito a que pases por el link que se encuentra en la descripción. Déjame saber cuál es tu pareja favorita. Deja tu comentario aquí. Si te gustó este video, dale like, activa la campana de notificación para que no te pierdas ningún video. Y recuerda suscribirte a este canal.